El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Las elecciones de segunda vuelta a la presidencia de la República en el departamento de Arauca transcurrieron normalmente. En Fortún se presentó una captura por desconocer la ley. Los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en el departamento de Arauca entregaron un balance de las elecciones presidenciales en la segunda vuelta que se cumplió el 17 de junio en todo el territorio colombiano. El departamento de Arauca cumplió con todo lo establecido y con todo lo prometido, por decir de alguna manera, en este proceso electoral. Fuimos con un récord en el sentido de la transmisión. Electoralmente estuvimos en cada uno de los municipios haciéndole seguimiento y la verdad es que nos sentimos satisfechos por todo este proceso que se desarrolló en el día de ayer. En el departamento de Arauca no se presentó ninguna irregularidad durante el proceso electoral. En el departamento, en lo que tiene que ver, electoralmente no tenemos nosotros ningún reporte que se haya presentado. Los jurados de votación estuvieron muy viciosos los seis como se había solicitado en cada uno de los municipios y en cuanto a transmisión tampoco tuvimos tropiezos porque el ejército y la policía con sus radios hicimos un plan A, plan B y plan C de tal manera que pudiésemos cumplir con lo prometido en el sistema de transmisión con 45 minutos. La Registraduría en el departamento de Arauca cumplió con el récord el día de las elecciones. Pues no ocupamos el primer lugar desafortunadamente, pero afortunadamente cumplimos con un récord porque todos los departamentos estábamos a la expectativa de poder darle la noticia al país en tiempo récord de toda la transmisión y de los resultados pertinentes. Entonces ocupamos un tercer o cuarto lugar, pero eso para nosotros como departamento y como delegados del Registrado Nacional es muy satisfactorio y de verdad dimos el cumplimiento que todo mundo nos estaba esperando, que todo Arauca estaba esperando para este contiene electoral. Cuando se presentan delitos electorales, ¿no son competencias de la Registraduría sino de la Fiscalía General de la Nación? No, esto ya es un delito electoral como ustedes puedan dar cuenta, eso ya es resorte la Fiscalía y así lo hicieron pertinentemente, son las informaciones que nosotros tenemos porque realmente en este proceso electoral la Registraduría se involucra más en el tema electoral y estas cuestiones ya que se salen en los parámetros del derecho penal o que puedan ocasionar delitos electorales le compete a la Fiscalía y a los otros órganos pertinentes. Ante la Registraduría en cada municipio del departamento, ¿no hubo ninguna novedad durante el proceso electoral? Directamente con nosotros en la Registraduría no, nuestros registradores estuvieron muy atentos en cada uno de sus municipios y no hubo ninguna novedad para nosotros como delegados departamentales. Según la funcionaria, la rapidez fue fundamental para el proceso del fin de semana. La rapidez, la colaboración de todos los jurados de votación, de las entidades que se involucran como alcaldías, gobernación, policía, armada, de todos los entes que trabajan mancomunadamente y de la mano con nosotros. Así se hizo en el último comité de cemento electoral, establecimos unos parámetros, hicimos unos compromisos y eso a final término lo llevamos desde el día de ayer. Los escrutinios municipales finalizaron el 17 de junio a la medianoche.